¡Feliz sábado! Hermoso día, hermoso día aquí en Portugal. Queremos agradecer a Dios por el tima cálido que nos envió. Amén. Yo literalmente tuve que quitarme algo de ropa por el cambio repentino del clima. Ahora, hablando de la palabra repentina, vamos a tratar con esta palabra en este estudio, por la gracia de Dios. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre amoroso Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte aquí de una manera especial por el tima cálido que nos envías aquí en Portugal. Queremos agradecerte por despertarnos hoy, en este hermoso día de reposo. Y donde quiera que esté tu pueblo en este momento, riñéndose, desde lejos, sintonizándose a esta transmisión en vivo, invitamos tu presencia en nuestro medio. Oremos para que tu presencia se sienta entre nosotros de una manera que nunca hemos sentido o experimentado antes. Queremos tener una experiencia contigo muy similar a la experiencia que tuvieron los discípulos en el día de Pentecostés. Queremos tener una relación mucho más profunda contigo. Te suplicamos que borres, limpies nuestras transgresiones, límpianos de toda maldad. Hemos pecado contra ti. Rogamos que nos perdones para que podamos darte la gloria que sólo tú mereces. Te rogamos que pongas las palabras en la boca de este hombre mortal como te gustaría que se le presentaran a tu pueblo para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Pasé mucho tiempo armando este mensaje. De hecho, la manera en que lo tengo ahora, eso no es como yo originalmente lo estaba trabajando. levantándome esta mañana. Me encontré muy temprano esta mañana estudiando mucho más profundo. Me topó un tiempo. Simplemente no pude dejar de estudiar. No estoy hablando de estudiar lo que está sucediendo en el mundo. No estoy hablando de lo que está en las noticias. Estoy hablando de estudiar de la Biblia no conocen nuestra historia. No entienden el mensaje. Hemos sido condicionados como pueblo para ser vistos como todos los demás. como las demás denominaciones. Así como el pueblo de Israel Dios dijo tú eres un pueblo peculiar. Un pueblo santo. y tú eres un pueblo y tú eres un pueblo que yo he preservado y amado por encima de las demás naciones. Eres un movimiento. Deberían de haber sido un movimiento como el mundo nunca había visto o experimentado antes. un movimiento que tenía poder poder de lo alto. Un movimiento que dondequiera que fueran la área dondequiera que fuera sería sacudida por su presencia. por su presencia. Hace un momento cuando estoy tratando de recordar lo que la espía la mujer dijo sobre los espías. Rahab muchas gracias. Rahab cuando ella vio los espías ella sí gracias cuando ella vio los espías ¿qué fue lo que dijo sobre los espías? Ella dijo yo he oído de ustedes he oído lo que tu Dios ha hecho para ustedes en Egipto he oído sobre el Mar Rojo como lo partió como partió el Mar Rojo he oído como tu Dios cuido de ustedes durante 40 años en el desierto escuché de todas esas cosas ella incluso admitió que nosotros tenemos miedo de ustedes nosotros tenemos miedo de ustedes y así es como se suponía que deberíamos ser como pueblo así es como se suponía que deberíamos ser que la gente supiera de nosotros recuerda hubo un tiempo en el libro de Hechos se nos dice que cuando oyeron la audacia la predicación de los discípulos ¿qué dijeron de ellos? dice que se dieron cuenta que habían estado con Jesús es lo que dice de los discípulos muchos se aterrorizaron la organización los fariseos de ese tiempo estaban aterrorizados de los discípulos esa es la razón por lo que ellos querían rápidamente deshacerse de ellos y hoy en día hermanos y hermanos y no estoy jactándome cuando digo esto y esto es un hecho como he estado compartiendo con ustedes están aterrorizados por las cosas que estoy sacando exponiendo como lo dije anoche me llaman el hombre más peligroso en el adventismo hoy en día alerta adventista recuerda cuando el bautista también se le dio ese título a Jesús se le dio ese título dijeron de los discípulos estos son los hombres que han trastornado el mundo recuerda eso no han vuelto bajo pie boca abajo y han venido aquí también fue lo que dijeron esos hombres que han trastornado el mundo eso significa que esos hombres eran muy peligrosos y la solución era deshacerse de ellos y mis hermanos y mis hermanas nuestra gente de hecho está muriendo por falta de conocimiento y tal vez no sea porque han rechazado el conocimiento pero es porque han sido condicionados para rechazar el conocimiento han sido condicionados al igual que el mundo cuando se les presenta la verdad lo ven como fanatismo ven el mensajero como un fanático alerta adventista teórico de la conspiración ¿correcto? así como así es como hemos sido condicionados como un pueblo de la misma manera a lo largo de la hechicería condicionaron al mundo para ver a aquellos que presentaban la verdad y exponían la hechicería babilónica y pusieron crearon todo este programa para que no pudieras presentar la verdad y muchos de nosotros fuimos censurados como resultado de esto y yo fui uno de ellos nos censuraron y por el otro y por el otro lado tenías a los líderes religiosos incluidos los de nuestra propia denominación ellos también decidieron se pusieron de lado con los élites con los satanistas mientras promovían audazmente la hechicería babilónica porque ellos sabían que si alguien como yo y algunos otros los expusieran a ellos ellos sabían que ese mensaje sería derribado eliminado ellos sabían que no iría muy lejos sería derribado por lo cual nuestro nuestro pueblo le ha lavado el cerebro aquí es lo que les quiero presentar por la gracia de Dios Dios mediante también haré parte 2 que tiene que ver con rechazar el profeta espíritu de profecía y de nuevo es parte del zarandeo que nos lleva al mensaje del fuerte clamor de hecho el mensaje del fuerte clamor ya ha comenzado llegaré a eso en un momento lo que les quiero presentar es lo que leemos tanto en Apocalipsis capítulo 14 ahora voy a tratar de ir rápido porque tengo mucho que presentar aquí tanto en Apocalipsis 14 específicamente y Apocalipsis capítulo 18 el mensaje del cuarto ángel esos dos pasajes queremos considerar en 1888 Dios envió un mensaje ahora recuerda ese año ese año Dios envió un mensaje a la iglesia Dios le dio ese mensaje a dos hombres quien recuerda esos nombres esos dos hombres A.T. Jones E.J. Wagner correcto esos dos hombres se les dio un mensaje especial para un tiempo especial ahora algo estaba por suceder en 1888 llegaremos a eso en un momento algo grande estaba por venir sobre la iglesia en 1888 y Dios estaba preparando a la iglesia para esa crisis que se avecinaba permíteme leer eso para usted en la pantalla escucha el primero se encuentra de mensajes selectos tomo 1 página 363 el momento de la prueba está sobre nosotros porque el fuerte cremor del tercer ángel ya ha comenzado noten que ya ha comenzado el fuerte pregón ya ha comenzado en el apocalipsis de la justicia de Cristo el redentor que perdona los pecados este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra ahora hagamos una pausa que ángel se refiere aquí específicamente bueno pues voltee conmigo a apocalipsis capítulo 18 verso 1 ese es ese ángel tú ves las palabras fuerte clamor ahí correcto fuerte clamor el mensaje del fuerte clamor ahora recuerda una vez más hermano y hermana los discípulos también experimentaron un tiempo que fue un fuerte clamor hasta el punto que tres mil se bautizaron en ese día y van a ver que el mensaje del fuerte pregón principalmente no ves otro que el derramamiento del espíritu santo como vimos la última vez anoche la obra del espíritu santo que ellos han rechazado y esto es realmente la segunda parte de eso vamos a apocalipsis capítulo 18 nuevamente están muy familiarizados con este pasaje y dice después de estas cosas vi otro ángel descendir como con gran poder y la tierra que y la tierra fue iluminada con su gloria este es el mensaje final de misericordia el espíritu de profecía nos dice eso es el mensaje final de la misericordia importante hermanos que nosotros lo proclamemos saben hermanos y hermanos como ya he leído el fuerte cremor del cuarto ángel ahí apocalipsis 18 ya ha comenzado ella dice en otra parte que se supone que se hinchará en estos últimos días escuchen déjame volver a la pantalla y leer el siguiente pasaje ahí testimonios para ministros 91 y 92 el señor en su gran misericordia envió un mensaje muy precioso a su pueblo a través de los ancianos Wagner y Jones este mensaje estaba diseñado y tenía que hacer que fíjate lo que dice este mensaje debería hacer que este mensaje y lo que hizo Jesús en la cruz para todo el mundo tenía que ser presentado como justificación a través de la fe en la seguridad que invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios o sea que esos dos hombres se les dio un mensaje ese mensaje tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 que dice aquí está la paciencia de los santos aquí están ellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe esa es la justicia la fe de Jesucristo va junto con Apocalipsis 18 como leímos ahí y otro ángel bajó con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria ahora principalmente ese ángel representa el Espíritu Santo el fuerte pregón ese es el Espíritu Santo en segundo lugar el otro ángel mensajero es la palabra griega ángel significa mensajero que significa que alguien tiene que llevar ese mensaje alguien tiene que ser usado lleno del Espíritu Santo de Dios para llevar ese mensaje ahora si lees cuidadosamente lo que ella dice ahí en la pantalla ese mensaje debía preparar a la iglesia para evangelizar al mundo primero la iglesia debe estar lista debe estar preparada para dar el mensaje final el mensaje final de misericordia al mundo la iglesia no puede realmente hacer el trabajo a menos que estén preparados para recibir la lluvia tardía no podemos hacerlo hermanos y hermanas si no hay una limpieza dentro de Israel si no entendemos la justicia por la fe en el Hijo de Dios si no entendemos eso realmente no podemos predicar el mensaje del fuerte pregón como mencioné hace un momento hay una crisis hubo una crisis hubo otra razón por la cual fue no fue solo para evangelizar hubo una crisis que estaba a punto de ocurrir en 1888 y Dios estaba preparando a la iglesia para permanecer en Cristo y solo en Cristo solo en su justicia avancemos a continuación en la pantalla de volumen 2 manuscritos volumen 1 página 130 leemos la ley fue nuestro maestro de escuela por qué motivo por qué razón para traernos a Cristo por qué motivo para que pudiéramos ser justificados por la fe Galatas 3 24 pausa nuevamente ese fue el mensaje principal que se le dio a Jones y Wagner que se encuentra en Galatas 3 24 como dice Pablo la ley Galatas está tratando con la ley que es la ley el contexto devuelto a la pantalla fue nuestro maestro de escuela para traernos a Cristo para que podamos ser justificados por la fe en la escritura nota cuidadosamente que ella dice en esta escritura que escritura a que la escritura se refiere Galatas 3 24 el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando especialmente de la ley moral la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de huir a Él en busca de perdón y paz ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo y la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcibidas que tenían en ese entonces y aceptar esta verdad fue la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Wagner y Jones al excitar esa oposición Satanás logró privar a nuestro pueblo en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles anhelaba impartirles el enemigo Satanás les impidió obtener esa eficiencia que podría haber sido suyos a llevar la verdad al mundo como el apóstol proclamó después del día de Pentecostés fíjate la relación ahí fíjate cuidadosamente de nuevo ella de nuevo compara ese mensaje que se le dio a esos dos mensajeros y la bendición que debería de venir si la iglesia hubiera aceptado y abrazado el mensaje habrían recibido una bendición similar si incluso una bendición mayor que la que recibieron los discípulos el día de Pentecostés Hechos capítulo 2 correcto sigamos continúa diciendo la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria fue resistida rechazada ahora pregunta ¿quién realmente estaba siendo resistido ahí? ¿cuál es la luz a que ella se refiere? está en la pantalla y lo acabamos de leer no no el espíritu de profecía no era Satanás era el espíritu santo ¿eh? bueno pensé que dijiste espíritu de profecía sí ok muy bien lo aceptaré lo aceptaré sí al espíritu santo eso ves esa es la luz ese es el fuerte clamor rechazaron el espíritu santo volvamos de nuevo a la pantalla continúa diciendo que ellos resistieron el espíritu santo y por la acción de nuestros propios hermanos ha estado en un gran grado se mantuvo alejado del mundo ahora ¿qué fue nuevamente? que ese mensaje debería revelar y también ayudar a nuestra gente ¿con qué? ¿con qué nos debería ayudar? sí revelar la justicia de Jesucristo comprender mejor la justicia de Jesucristo ¿qué es la justicia? recuerda que estamos tratando con Gálatas 3 24 nuevamente como dice que la ley fue nuestro maestro de escuela para traernos a Cristo para que podamos ser justificados por la fe pregunta ¿puede la ley justificarnos? no la ley no puede justificarnos ¿quién entonces puede justificarnos? Jesucristo tomemos un ejemplo vamos a la Biblia vayan al capítulo 3 conmigo de Romanos vayan a Romanos capítulo 3 conmigo una vez más esto también es parte del mensaje del tercer ángel Romanos capítulo 3 hermanos y hermanas por favor por favor pongan su gorro de pensar y los de nosotros aquellos de ustedes que están mirando en línea por favor vayan a sus Biblias con nosotros y verifiquen las cosas que estamos compartiendo y estudiamos juntos porque estamos en gran peligro estamos en gran peligro como pueblo no nos damos cuenta pero estamos en grave peligro nuestra salvación está en juego escucha atentamente el capítulo 3 del libro de Romanos escucha la palabra de Dios permíteme comenzar ahora yendo al versículo 20 por las obras de la ley ¿cuántos? ninguna carne será justificada delante de él porque por la ley es el conocimiento del pecado ¿qué hace la ley? nos da el conocimiento del pecado pero el Señor pero el Señor no solo hace eso si nos da el conocimiento del pecado pero hace algo más ¿sabías que la ley también nos juzga? porque cuando nos fijamos en la ley perfecta como dice Santiago la ley perfecta la ley perfecta de Dios la ley de libertad nos vemos a nosotros mismos como pecadores ¿correcto? ahí es donde entra la justicia cuando miramos ese espejo que representa la ley ¿correcto? la ley de Dios cuando nos miramos en ese espejo no podemos decir como los fariseos ¿sabes? hago mis diezmos ¿sabes? envaneciéndose y todas esas cosas no cuando miramos ese espejo tenemos que caer de rodillas cuando lo miramos nos caemos de rodillas y como Pablo decimos oh hombre miserable que soy ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? pero acordaos como dice la Biblia la ley condena la ley nos juzga así como dice la Biblia porque la paga del pecado es la muerte pero no queda ahí mira la ley te muestra te da un conocimiento del pecado te dice que eres culpable y eso significa que merezco la muerte pero ese pasaje no termina ahí porque la paga del pecado es la muerte sino la muerte sino el regalo de Dios es que la vida eterna en Cristo Jesús eso significa que ahora necesito buscar la justicia de Jesucristo porque venció el pecado no quebrantó la ley ni siquiera un poco no cedió a la tentación yo debo reconocer que soy un pecador que ha pecado contra Dios ahora debo ir a Jesucristo la ley me pone a Cristo el maestro de escuela recuerda la ley fue nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo la ley no te puede salvar nos ayuda a ver algo acerca de nosotros mismos y si no me arrepiento y corro a Jesús entonces estoy condenado la ley me condena ¿correcto? continuemos pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo atestiguada por la ley y los profetas a una justicia de Dios que es por fe la justicia de Dios que es por fe de Jesucristo para todos y para todos los que creen porque no hay diferencia por cuantos han pecado todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratituamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo a quien Dios puso como propición por medio de la fe en su sangre para declarar su justicia para la remisión de los pecados que se han pasado nótese que dice que han pasado por la paciencia de Dios para declarar digo en este tiempo su justicia para que el sea justo y el justificador del que cree en Jesús eso fue parte del mensaje que se le dio a la iglesia en 1888 entonces entiendan mejor para entender Apocalipsis 14-12 mejor para entender el mensaje del fuerte pregón comenzando en Apocalipsis 18 versículo 1 avancemos donde queda la jactancia está excluida por que ley de obras no pero por la ley de que tipo de ley la ley de fe por lo tanto concluimos que el hombre es justificado como por fe sin las obras de la ley al caso es el Dios de los judíos solamente al caso no es también el de los gentiles si también de los gentiles puesto que es un solo Dios que justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión por la fe invalidamos la ley por la fe Dios prohíbe si hacemos que establecimos la ley entienden lo que significa eso basado en lo que acabamos de leer aquí la ley no te puede salvar no puede salvarnos Pablo dejó muy claro eso pero es la fe en Jesucristo la creencia en Jesucristo lo que nos salvará una relación con Jesucristo lo que me salvará si tengo ese tipo de relación con Jesucristo una relación de entrega completa con Jesucristo esto significa que automáticamente estoy guardando la ley correcto eso es lo que significa que automáticamente estoy guardando la ley eso es porque hizo la pregunta en el último verso entonces anulamos la ley ya que algunos dicen que no necesitamos la ley a través de la fe dice Dios lo prohíba dice establecemos la ley que significa establecer eh si que la sentamos que la fundamos que la guardamos la promovemos por lo tanto el remanente hará eso y lo que leemos en ambos Apocalipsis 14 17 Apocalipsis 14 12 vamos a Romanos 8 ahora hacia donde nos dirigimos Romanos 8 miren conmigo ahora en el versículo 1 ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús que no andan conforme la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte por lo que la ley no pudo hacer porque era débil a través de la carne Dios hizo que enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado por el pecado pudo entonces condenar el pecado en la carne escucha ahora lo que dice en verso 4 dice que en otras palabras podemos decir por esta razón si fuéramos a sustituir la palabra que por otra cosa por esta razón por esta razón la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu fíjense ahora Pablo ahora dice que la ley tiene justicia en ella es la justicia el hacer bien con la ley del Señor que se cumple nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu la ley es santa la ley es justa de la misma manera que Dios es santo y es justo porque los que son conforme a la carne se preocupan por las cosas de la carne pero los que son conforme al espíritu las cosas del espíritu ok hermanos y hermanas esa es parte del mensaje y podemos leer más y más después de eso era parte del mensaje es un mensaje de arrepentimiento es un mensaje de la justicia por la fe en el Hijo de Dios solamente es un mensaje también para preparar a la iglesia para ir al mundo y proclamar que hemos oído un sonido gozoso Jesús salva Jesús salva y viene de nuevo ahora sabían ustedes que si la iglesia hubiera abrazado ese mensaje de acuerdo a lo que leemos Jesús podía haber regresado dentro de dos años nuevamente les voy a mostrar porque ese mensaje no solo era tan importante en ese entonces sino porque era necesario darlo en ese tiempo y lo que venía déjame llevarte de vuelta a la pantalla escucha atentamente bien entonces ahora esto es de Adder Jones puedes leer eso del buletín general página 183 dice bien luego la lluvia tardía el fuerte pregón según el testimonio de nuevo testimonio y luego según a las escrituras bueno si vas a guiarte por el testimonio y las escrituras entonces tienes que creer en la justicia por la fe en ese mensaje dice es la enseñanza de la justicia y de acuerdo con la justicia también ahora hermanos cuando comenzó ese mensaje de justificación por la fe a través de Cristo comenzó con nosotros como un pueblo ahora esto fue una reunión que tuvieron nuestros pioneros dice respuesta hace tres o cuatro años que fue tres o cuatro la congregación respondió cuatro si Adder Jones dice cuatro donde fue dada la congregación respondió en Minneapolis durante la sesión de la conferencia general ese mensaje de justicia dice dice entonces ¿qué fue lo que los hermanos rechazaron en Minneapolis? algunos en la congregación respondieron el fuerte pregón ¿qué rechazaron? el fuerte pregón eso es revelación Apocalipsis 18 ¿cuál es ese mensaje de justicia? esa fue la siguiente pregunta la respuesta es el testimonio es lo que el testimonio nos ha dicho el fuerte pregón la lluvia tardía ¿qué rechazaron? la lluvia tardía entonces ¿qué hicieron los hermanos en ese temeroso en esa temerosa posición en la que estaban? rechazaron en Minneapolis ellos rechazaron la lluvia tardía el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel qué triste realidad hermanos y hermanas ahora la pregunta que me gustaría hacer como antes John estaba haciendo todas esas preguntas hemos repetido esto hemos hecho esto en nuestros días hemos rechazado el fuerte pregón ahora ya que hago esas preguntas mientras las hago aquí es como me gustaría que pensaran en sus respuestas piensen en el contexto de mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo piensenlo en ese contexto y volveré a eso volvamos a la pantalla leemos aquí nuevamente del buletín general 1892 si el pueblo de Dios se hubiera puso a trabajar justo después de la reunión de Minneapolis en 1882 escucha atentamente el mundo podría haberse enterado en cuánto tiempo en dos años y qué habría sucedido como resultado de eso el Señor habría regresado yo vi que Jones y Wagner tenían su contraparte en Josué y Caleb como los hijos de Israel apedreaban a los espías con piedras tú has apedreado a estos hermanos con piedras de sarcasmo y qué más y ridículo y ridículo vi que rechazaste liberadamente lo que sabías que era verdad solo porque era demasiado humillante para tu dignidad vi a vosotros en vuestras habitaciones mendigando y haciendo todo tipo de burlas a estos dos hermanos también vi que si hubieras aceptado el mensaje podríamos haber estado en el reino dos años a partir de esa fecha pero ahora tendremos que volver hacia dónde a el desierto wow poderoso podríamos haber estado dice la hermana White en el canal celestial hace mucho tiempo pero alguien podría decir bien pastor y he escuchado esto tantas veces antes bueno la ley dominical debe promulgarse primero primero tiene que haber una ley dominical antes de que Jesús pueda venir correcto eso es acaso no es lo que creímos como adventistas bueno como mencioné hace un momento hubo una crisis que se avecinaba en 1888 y esa fue la razón por la que Dios dio ese mensaje de justificación por la fe a nuestros pioneros a esos dos hombres aquí está de vuelta a la pantalla fíjense cuidadosamente conmigo esto es la ley la apelación de la ley dominical nacional al lado derecha por A.T. Jones a la izquierda está la ley dominical de Blair Bill cuando fue esto miren la fecha argumentos de Alonso T. Jones ante el comité del senado de América el 13 de diciembre cuando 1888 entonces cuando se presentó esto ante el congreso en 1888 recuerda que el mensaje de la justificación por la fe llegó ese mismo año hermanos y hermanas ahí la razón por la cual tenemos en los escritos de la hermana White un libro completo con el nombre de 1888 se llama 1888 hemos estado citando de él 1888 ese mismo año entonces que estaba preparando el señor a los hermanos para que los estaba preparando para la ley dominical nacional que estaba por venir sabían hermanos que esto todavía está en el libro si Dios ahora por cierto Dios usó a los mismos dos hombres después de que la iglesia rechazó la justicia por la fe a ese mensaje usó a esos dos hombres los mismos dos hombres para ir ante el congreso de América ir ante el congreso y por qué motivo por qué razón para hablar en contra del proyecto de ley para promover la libertad religiosa ahora tenga en cuenta esas palabras libertad religiosa porque la iglesia no estaba lista acabamos de leer de que porque rechazaron el mensaje nos enviaron de regreso al desierto Dios detuvo la crisis Él detuvo la crisis leamos en la pantalla en el Senado de los Estados Unidos el 21 de mayo de 1888 el senador H.W. Blair de Nueva Hampshire presentó el siguiente proyecto de ley al 50 congreso S2983 fue remitido al Senado al Comité del Senado de Educación y Trabajo el proyecto de ley leía un proyecto de ley para asegurar a la gente el disfrutamiento del primer día de la semana domingo comúnmente conocido como el día del Señor como el día de descanso y para promover su observancia como un día de culto religioso y puedes leer eso por ti mismo también estaba claro que se avecinaba una crisis ahora esta es la misma crisis que se nos dice será el acto final el acto final del drama domingo que es la misma crisis la santidad del domingo que es la misma crisis que comenzamos a experimentar desde 2020 ¿sabías eso? es la misma crisis dominical recuerda el hermano White dice que el movimiento de la ley dominical se está abriendo camino en la oscuridad lo que significa que no quieren que lo sepas lo que significa que inventarán una crisis aquí y allá como el cambio climático como la de la hechicería para disfrazar el movimiento de la ley dominical de una manera que no sabrás que es realmente la agenda nuevamente el movimiento dominical se está abriendo camino en la oscuridad Dios dio el mensaje de justificación por la fe el mensaje del fuerte pregón a la iglesia pero ellos rechazaron el Espíritu Santo rechazaron el mensaje por lo tanto no pudieron resistir ante sus enemigos oh mis hermanos y mis hermanas esto se repetirá esto está sucediendo con nosotros ahora pregunta avancemos volvamos a la pantalla de 1888 leemos Dios les ha dado al hermano Jones y al hermano Wagner un mensaje para el pueblo no crees que Dios lo ha sostenido pero les ha dado una luz preciosa y su mensaje a que ha alimentado al pueblo de Dios cuando tú rechazaste el mensaje transmitido por estos hombres has hecho por lo tanto que has rechazado a Cristo el dador del mensaje tú rechazas al mensajero tú rechazas al profeta es igual a rechazar a Dios al Dios mismo oh mis hermanos y mis hermanas ahora avancemos rápidamente a nuestros días cuando comenzó la hechicería la hechicería la hechicería en 2020 empecé a gritar sobre lo que se trataba realmente la hechicería que era una fabricada y que el pueblo de Dios necesitaba prepararse para estar de pie esta era el tiempo para mostrar que no servimos a los hombres sino a Dios un poder mucho mayor que los hombres esto fue el tiempo de la prueba para la iglesia para presentar sus cuerpos como sacrificios vivos santo aceptable a Dios Romanos 12 versículo 1 esta era el tiempo para que la iglesia declarara que mi cuerpo es el templo de quien del Espíritu Santo a quien rechazaron ellos rechazaron al Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere habitar a los hombres y las mujeres que ha limpiado al cuerpo del pecado y toda la contaminación y han preservado el cuerpo para la morada del Espíritu y de Dios ¿correcto? y luego serán bendecidos con esa lluvia ese fue el mensaje hermanos y hermanas Daniel sus amigos presentaron su cuerpo como sacrificio vivo totalmente aceptable a Dios se negaron a profanar como resultado de eso la Biblia dice que eran diez veces más sabios la expresión diez veces más sabios ¿sabes lo que significa eso? estaban llenos del Espíritu Santo sabiduría de lo alto fueron llenos del Espíritu Santo de Dios al igual al igual que Samson fue lleno del Espíritu Santo de Dios la fuerza del poder de Dios ¿correcto? eso es lo que significa ahí que eran diez veces más sabios que todos los demás ellos se miraban mejor se miraban más firmes que el resto ¿cuál fue la prueba que vino sobre ellos? era una prueba de mensaje de salud para presentar nuestro templo ¿qué experimentamos de vuelta de regreso a la pantalla? ¿qué experimentamos en la sesión sesenta y uno de la conferencia general el año pasado? ¿qué sucedió en ese entonces? en la sesión sesenta y uno de la conferencia general cubrí esto antes no tengo tiempo para repasar todo eso puedes volver a mis videos anteriores del año pasado hablando sobre la sesión de la conferencia general bueno recuerda que todavía estábamos en el pico durante la sesión en el pico de la hechicería que se estaba dando a muchos aún estamos en el pico de ella tenemos un mensaje pro salud que nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo ¿correcto? el Espíritu Santo este era el momento para que la iglesia los líderes prepararan a la iglesia como Josafat que leímos ayer preparó a la congregación para estar de parte de Dios y creer en sus profetas entonces prosperarais segunda de crónicas capítulo 20 versículo 20 pero ¿qué nos dijeron los líderes? ¿qué hiciéramos? bueno nos estaban preparando el lugar para el cuerpo para ya saben qué al templo y en la sesión número 61 muchos adventistas estaban clamando y reproducí esos clips estaban llorando y gimiendo porque muchos de ellos estaban perdiendo su sustento y siendo amenazados y se negaban a hechizarse estaban apelando en otras palabras recuerden que estaban apelando a la conferencia general para permitir que se produjera una discusión que se permitiera que viniera al piso de la conferencia general de la sesión con respecto a la hechicería babilónica ¿cuál fue la actitud del anciano Wilson? él estaba enojado molesto y puse el video él estaba enojado ¿cómo se atreve algún adventista dijo Ted Wilson se nos dice ¿cómo va a tratar de hablar o presentar esto en la sesión de la conferencia general? ¿cómo te atreves? dijo Ted Wilson porque hemos tomado miles millones de dólares del papado para mantener la boca cerrada tú solamente eres un adventista normal común y todo lo que tienes que hacer es callarte dijo Ted Wilson y danos tus diezmos y ofrendas esa era la actitud de Ted Wilson mis hermanos y mis hermanas si no has visto el video ve a verlo por ti mismo eso fue terrible estaba aterrorizada aterrorizado pero muchos adventistas lo defienden hoy en día y yo soy el hombre más peligroso rechazaron el Espíritu Santo rechazaron el mensaje del fuerte clamor escuchen ahora de regreso a la pantalla ¿quiénes de los que actuaron aparte en la reunión en Minneapolis han venido a la luz y han recibido los ricos tesoros de la verdad que el Señor les envió desde el cielo eso era una pregunta ¿cuántos? no uno dice la hermana White no uno Dios quiso que los atalayas se levantaran y con voces unidas y con voces unidas enviadas envió un mensaje decidido dando a la trompeta un sonido certero ¿por qué razón? para que la gente salte a ese puesto del deber y en su parte en la gran obra luego la luz fuerte y clara de ese otro ángel ¿quién es ese otro ángel? el cuarto Apocalipsis 18 ese otro ángel que baja del cielo teniendo gran poder hubiera llenado la tierra de su gloria tenemos años de retraso estamos años retrasado creo hermanos y hermanas habríamos pecado en esta manifestación en 2020 en 2021 el año pasado especialmente el año pasado durante la sesión de la asamblea general si el anciano Wilson hubiera permitido que esto llegara al piso para una discusión solo una discusión él no permitiría esto solo una discusión no la permitió recuerden que fue porque unos adventistas suplicaban necesitamos ayuda esos adventistas dijeron estamos a punto de perder nuestros trabajos no queremos profanar el templo porque creemos en la libertad religiosa creemos que mi templo es el templo del Espíritu Santo no quiero usar mi templo a esta hechicería y convertirme en un esclavo y sujeto a ya saben quién estaban suplicando ahora voy a venir regresaré a Ted Wilson volverá a Ted Wilson ¿cuáles son los planes de es un crimen cuando los miembros necesitaban a los líderes nunca ha habido una crisis ya que hemos sido un movimiento como esta cuando los miembros más necesitaban al liderazgo como un pueblo nunca habíamos vivido una crisis como esta esta era la primera gran crisis que llegó contra la iglesia que los miembros necesitaban el apoyo la ayuda de los líderes ¿y qué dijeron los líderes? dijeron no, no nos ayudaremos pero sigaron no, pero sigan dándonos tus diezmos y sus ofrendas no te vamos a ayudar esos adventistas estaban suplicando decían solo tenemos 24 horas antes de que ese ley entre en vigor ahí en ese país solo tenían 24 horas no tenemos el mensaje pro salud en otras palabras adelante tómenlo y están experimentando el juicio de Dios en este momento de repente esta persona algo está mal ¿qué es eso? hermanos tuve que editar y cortar muchas partes de este video pero ustedes pueden leer entre las líneas lo mismo que pasó con la dama en la sesión lo mantuvieron escondido estamos experimentando el Icabob en este momento recuerda cuando vino el Icabob recuerda Icabob lo que significa la gloria se ha ido la gloria se ha ido cuando fue que la gloria se apartó de ellos vino la destrucción vino la destrucción cuando Jesús después del rechazo como lo habló en Mateo capítulo 23 después del rechazo ¿qué dijo Jesús? ve aquí tu casa te ha quedado desolada significa venía la destrucción ¿vino la destrucción? sí después de Cristo el año 70 vino sobre ellos él dijo como Ted Wilson se puso de pie en la sesión de la conferencia general no, no te ayudaremos no tiene nada que ver con creencias religiosas o libertad de religión además de eso no es algo que tiene algo que ver con nuestras creencias doctrinales ellos rechazaron al profeta hermanos y hermanas rechazaron el espíritu de profecía ellos rechazaron a los mensajeros y luego tienes a esos hombres a esos pastores dentro de la conferencia cuando empiezo a hablar sobre estos problemas y ahora quieren demandarme ¿sabes por qué? porque han llegado a un acuerdo con Babilonia para perseguir a cualquier persona dentro del adventismo dentro del movimiento del adventismo que se atreva a hablar contra Babilonia ven hermanos y hermanas he estado predicando contra Babilonia durante muchos muchos años ahora nunca he tenido ningún problema con Babilonia hasta 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 ahora excepto que YouTube a veces elimina mis videos pero nada importante la peor persecución que he experimentado hasta ahora ha venido desde adentro el peor la peor persecución que he experimentado hasta ahora ha venido desde adentro como el pastor L en este momento por exponer por exponerlo a él y la conferencia general ahora quieren cerrarme apagarme aplastarme recuerdan bueno déjame compartir con ustedes algo que no compartí esto es lo que me dijo el pastor L él me habló estaba hablando con él entonces mientras él me estaba amenazando esto y lo otro le dije yo déjame hacerte una pregunta porque la conferencia general incluyéndote a ti promovió la hechicería babilónica y le dijeron a los miembros que también participaran saben lo que me dijo el pastor L impactante impactante y tengo parte de las grabaciones grabé parte de esa conversación no voy a publicarla pero tengo algo de lo que grabé dijo escuchen escuchen la excusa no negó el hecho de que lo tomaron dijo tenemos un evangelio que predicar y durante ese tiempo no podemos ir a ciertos países sin prueba de hechicería por lo cual tanto como los otros pastores tenemos que hacerlo que no podía creer lo que escuché hermanos y hermanas no lo podía creer porque tenemos un evangelio cual evangelio es ese no es el evangelio del fuerte clamor porque el fuerte clamor te dirá que no lo tomes porque el fuerte clamor te dirá que confíes en la justicia de Jesucristo bajo la justificación por la fe de Jesucristo no en tu propia justicia Jesús dice que cualquiera trate de salvar su propia vida Mateo 10 la perderá espera del Señor y que hará él te concederá el deseo de tu corazón espera del Señor te digo mis hermanos y mis hermanas Daniel y sus tres amigos tenían todas las razones para decir a Nobucondosor y a los siervos de Nobucondosor que bueno sabes porque tenemos un mensaje aquí Dios nos trajo aquí a Babilonia con un mensaje porque queremos seguir con vida nosotros queremos difundir ese mensaje por lo tanto vamos a participar de la comida que nos has proporcionado podrían haber dicho eso pero no no dijeron dijeron que no no haremos eso los tres niños hebreos podrían dicho lo mismo sabes que tenemos un evangelio que predicar aquí en Babilonia así que pretendamos que estamos adorando la imagen podrían haber dicho eso el mensaje de la justificación por la fe se está refiriendo a la fe extrema hermanos y hermanas yo tengo tú tienes que ejerzar una fe extrema en estos últimos días para que podáis ver el poder del Dios al que servimos nunca sabráis nunca experimentarais lo que Dios puede hacer hasta que ejerzáis una fe extrema como los tres niños hebreos hicieron como lo hizo Daniel en la fosa de los guiones pero los líderes están diciendo no cedan el paso a Babilonia vayan de acuerdo con Babilonia no es la justicia de Jesucristo lo que están promoviendo hermanos y hermanas es la justicia de Babilonia primera de Corintios nuevamente esto es lo que han rechazado aquí primera de Corintios capítulo 6 escuchen de nuevo el mensaje del fuerte pregón vino en forma del mensaje de salud justo como fue en 1888 lo rechazaron escuchen ahora dice primera de Corintios capítulo 6 en primera de Corintios capítulo 6 leemos en el versículo 19 que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vos y no sois vosotros porque habéis sido comprados por precio por lo cual que debes hacer glorifiquen a Dios ¿dónde? en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios ¿cuál es el mensaje del cuarto ángel nuevamente? es el mensaje para glorificar a Dios y como se nos dice aquí que lo glorifiquemos en nuestros cuerpos dice es a través de nuestro cuerpo dice que no es tu templo que es el templo del Espíritu Santo el templo de Dios pero rechazaron eso rechazaron el mensaje mientras nuestros hermanos y hermanas están suplicando y desapareciendo escuchen con cuidado los miembros están suplicando necesitamos tu ayuda solo tenemos 24 horas suplicamos con el pastor bautista y los administradores de la misión para ponerse de pie con nosotros como miembros de la iglesia adventista en SVG en defensa de nuestro derecho otorgado por Dios a la libertad de conciencia en este asunto y para apoyarnos con sus oraciones y animarnos el término libertad de conciencia los miembros pasaron a decir y libertad de conciencia aparece no menos de 300 veces en los escritos de la hermana White mensajera de la iglesia en estos últimos días pero han rechazado el mensajero lo han rechazado los miembros les rogaron a ellos y les dijeron ayúdenos oh hermanos y hermanas creo que nos hemos estado perdiendo una gran oportunidad al igual que en Minneapolis en 1888 la iglesia se perdió una gran oportunidad de terminar el trabajo para advertir al mundo para que podamos irnos a casa sucede nuevamente sucede nuevamente y luego al igual que rechazaron a los mensajeros han rechazado a la profeta para estos últimos días en la sesión de la conferencia general creed dice Josafat creed en el profeta de Dios y que sucederá como resultado de eso prosperarás creed en el Señor tu Dios así mismo Él los establecerá en la sesión de la conferencia general en la número 61 la cumbre de hecho hasta la sesión anterior de esa en la sesión anterior a esa degradaron a Elena White en esa sesión que acaba de pasar rechazaron el mensaje del fuerte plegón el mensaje de salud y como discutimos Ted Wilson se puso de pie firme en el púlpito y dijo no rechazamos el Espíritu Santo no queremos el Espíritu Santo aquí no llevaremos esto al suelo ya hemos rendido nos hemos sometido a presentar nuestros templos como inmundos al Papa de Roma escuchen lo que leemos aquí en 1888 en la conferencia general celebrada en Minneapolis Minnesota el ángel de Apocalipsis 18 bajó a hacer su obra y fue ridiculizado criticado y rechazado escucha ahora y cuando el mensaje que trae de nuevo se convierta en el clamor nuevamente será ridiculizado y rechazado por la mayoría al caso eso no sucedió hermanos y hermanas sucedió sucedió wow profeta ciertamente sucedió y volverá a suceder tremendo el mensaje del fuerte clamor ha sido rechazado cuando Dios levanta hombres déjame llevarte a Isaías 56 ahora cuando Dios levantó a hombres y mujeres para dar la advertencia para este tiempo que hacen ellos levantan a esos hombres dicen al papado no lo conocemos es un disidente escucha con atención lo que se supone que era una bendición para ellos leemos aquí en Isaías 56 estás ahí la Biblia dice versículo 8 el Señor tu Dios que reúne a los desterrados de Israel dice yo reuniré a otros junto a él a los que están reunidos con él el fuerte mensaje de Cristo se suponía que era una bendición para la iglesia para llamar a la iglesia al arrepentimiento y reunir a los marginados a los que están afuera ¿sabes quienes son los de afuera? ¿sabes quienes son los de afuera? los marginados de Israel los marginados pueden ser sus hijos y hijas que se han descarriado y el mensaje se les dio para alcanzarlos los marginados los excluidos pueden ser tu mamá tu tía tu padre tu madre incluso familiares que conoces que han tomado la hechicería el mensaje se dio para que sean empoderados por el Espíritu Santo de Dios para que puedan ver a Dios en nosotros y puedan llegar al arrepentimiento los excluidos también son aquellos que dicen el mismo capítulo Apocalipsis 18 que están en Babilonia que están llamando al arrepentimiento pero en cambio ¿qué hacen? ellos quieren atacar a los mensajeros ¿correcto? alerta adventista de la misma manera que atacaron a los mensajeros antes es lo que están haciendo hoy escucha ahora lo que dice el Espíritu de profecía mi hermano ¿por qué guardas tanta amargura contra A.T. Jones y el anciano Wagner? es por la misma razón que Caín odiaba a Abel ¿ya ves? atacaron a los mensajeros llegaron a prestar atención a la destrucción de Dios y porque Abel buscó a Dios y la voluntad de Caín era mala Caín lo mató Dios ha dado al hermano Jones y al hermano Wagner un mensaje para el pueblo ustedes no creen que Dios los ha sustentado pero les ha dado a ellos luz preciosa y su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios cuando rechazas el mensaje nacido de estos hombres rechazas a Cristo el dador del mensaje ¿por qué alentarás los atributos de Satanás? ¿por qué tú y el hermano Ernie desprecian a los ministros delicados de Dios y buscan justificarse a ustedes mismos? su obra se revela a los ojos de Dios vuélvanse ustedes ¿por qué morirás? wow poderoso en lugar de volverse al arrepentimiento se jactan como el pastor él le dice soy un pastor ordenado adventista ¿cómo te atreves a hablar de mí? ¿cómo te atreves a decir que ha hecho X y Z arrepiéntete humillate sea humilde esos hombres suenan como los fariseos siempre están promoviendo sus calificaciones he sido un pastor ordenado adventista por muchos años ¿me conoces? no yo sé que quiero ver a Jesús en ti yo sé que quiero ver humildad en ti mis hermanos y mis hermanas déjenme leer un pasaje más aquí en siquiera capítulo 33 permíteme llevarnos ahí ya que estoy llegando a su fin aquí en siquiera capítulo 33 escucha lo que la Biblia nos dice aquí en siquiera capítulo 33 tiempos peligrosos hermanos y hermanas versículo 10 la Biblia dice por lo tanto hijo de hombre habla a la casa de Israel dile diciendo si nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y encontramos una manera en ellos cómo debemos entonces vivir entonces dice diles como vivo dijo el señor dios no tengo placer en la muerte de limpio sino que el limpio se aparte de su camino y viva vuélvanse ustedes de sus malos caminos porque porque morirán o casa de Israel casa de Israel porque morirás adventista el mensaje no es un mensaje de condenación no es para condenarte el mensaje es para ayudarte a ver que eres un desdichado y que necesitas ser revestido de la justicia de Jesucristo versículo 12 por tanto hijo de hombre dile a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no lo librará en el día de su transgresión como la maldad del limpio no caerá por ello el día que se aparte de su maldad y el justo podrá vivir por su justicia en el día que pecare cuando yo diga al justo que en verdad vivirá si confía en su justicia propia y comete iniquidad toda su justicia no será recordada por su iniquidad que ha cometido él morirá por ella cuando yo digo al limpio nuevamente desierto morirás si se aparta de su pecado y hace aquello que es lícito y justo se le indico restaura la prenda que él robó en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad ciertamente vivirá no morirá ninguno de sus pecados que ha cometido se mencionarán a él él ha hecho lo que es lícito y justo el que seguramente vivirá así que Dios su cita levanta mensajeros por qué motivo para dar un mensaje y qué es ese mensaje qué implica ese mensaje para llamar a cada uno de nosotros al arrepentimiento déjame leer el último verso el versículo 20 más bien dice aún dice que la palabra del señor no es igual no es justa oh tu casa de Israel juzgaré a cada uno según sus caminos ¿por qué? porque han rechazado la justicia de Jesucristo mis amigos y mis hermanas quiero cerrar aquí iba a leer una cita aquí pero la guardaré para más adelante el mensaje de la justicia por la fe en el hijo de Dios Apocalipsis 14 12 y luego que va junto con Apocalipsis 18 1 y el libro de Gálatas capítulo 3 el mensaje ya ha sido rechazado como ella dice el fuerte pregón ya ha comenzado ya ha comenzado en su día pero debe crecer hincharse en un clamor mucho más profundo en nuestros días eso significa que Dios debe tener algunos hombres y mujeres clamando y no escatimando alzando nuestras voces como trompetas y mostrar a mi pueblo su transgresión en la casa de Israel en sus pecados esto es un asunto de vida o muerte estamos tan cerca del cierre de gracia de la iglesia han rechazado el mensaje que podía habernos preparado prepararnos para no solo terminar el trabajo sino para resumir a Jesucristo la conferencia general se ha apartado de la fe creo que se les dio otra oportunidad en la sesión de la conferencia general número 61 especialmente con hechicería pero la rechazaron ahora hermanos y hermanas tenemos que ser como los 144 mil y seguir la justicia de Jesucristo hasta que venga tengamos una palabra de oración amén hermanos alerta adventista amoroso señor padre dios que estás en el cielo padre estamos en problemas mucho más profundos que cuando primero creímos nosotros de hecho estamos siendo rodados de enemigos los peores enemigos desde adentro y ahora mismo ellos están defendiendo sus estat sus estatutos sus posiciones el dinero que han tomado de Babilonia han sido cegados por el enemigo señor yo oro incluso por ellos yo oro por los que han caído enfermos e incluso a veces cuando veo cosas así esta mañana uno de los pasajes que vino a mente fue como tú dijiste a Jeremías no ores por ellos o a Isaías no ores por ellos señor perdónanos porque nosotros estamos todos destituidos de tu gloria perdóname por mis pecados perdona a tu congregación por sus pecados señor ayúdanos a ser revestidos de la justicia de Jesucristo a ser celosos de estar en fuego ardiendo por ti estamos tan cerca del final señor ayúdanos perdónanos nuestros pecados oramos en el nombre de Jesús a vencer a vencer a vencer a vencer a vencer a vencer